bienvenidos al canal de hospitalidad turística me encuentro aquí en el santuario del pueblito donde se venera a la virgen del pueblito es toda esta área vamos a verla de cerca es uno de los santuarios más venerados aquí en querétaro después del de la virgen de soriano bueno vamos a conocerlo Aquí podemos observar una antigua fotografía de la Virgen del pueblito, vamos a seguir viendo. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a la Virgen del pueblito, aquí la tienen resguardada. Vamos a ver de cerca aquí la entrada a donde se viene a rezar al santuario. Bueno, esto sería todo, nos vemos en el próximo video de Hospitalidad Turística. ¡Suscríbete al canal!